¡Gracias! 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 Dijeron que íbamos a tener una gratuidad universal y lo que hoy tenemos es que se está discutiendo un crédito estatal en el Congreso. Es por eso que nosotros somos enfáticos en decirle hoy día a la clase política que tienen que discutir de gratuidad, no de un crédito estatal. ¡Gracias! 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 En estos momentos, cuando tú estudias, estás atado a tener que seguir pagando por aproximadamente 20, 30, 40 años de tu vida. En verdad es una estafa y nosotros queremos que el Ministerio se haga cargo y que de una vez por todas cambie todo este sistema que nos ata a uno cuando es estudiante.